Amigo, para los que se preguntan, ya les pude dar el pase de batalla a los dos Así que tranqui Fake, fake, cagó, no dio nada Y está diciendo que sí, fake Fake, dice que sí pasó y no pasó nada, robó ¿Como? Man, tortita, ¿está viendo el luchazo? No, ahora estoy jugando Es como como lo pueden ver, boludo No, está 24-7 bokeando ahí en el chat ¿Pero qué estás jugando? ¿Ark? Con esa cara no tenés derecho, bokear, boludo Pero, man, es como que hay competencia No tenés derecho a nada con esa cara, boludo Amigo, escuchá La cara de virgen Escuchá, Lucho Increíble En el... o sea... No merece ni la pena, boludo Es que, man, luchazo cuando lo bardean después de que lo raidean, boludo Se re quema Yo también me re quemo, boludo Pero mirá, sigue enojado con tortita, man Ya está, ya pasó, boludo Un asco, boludo Me ha sido ¿Pero qué te hizo quemar? ¿Que te raideó o que te bardeó? Corta No, que me bardeó, eso Que me raideó mucho huevo Si... Lo jugué al arca hace... Cinco horas, boludo Pero, chaval Que venga a decir ¡Ay! No se me danza, igual No se me danza 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 Oh, man, que asco La puta madre que me parió Man, vino re canchero a barriar, boludo Que nos rarió haciendo streaming night, boludo Que parece que no da para enojarse No se me danza Que dice de la puta madre que me parió Se mató solo encima ¿Dónde está el otro gobier? ¿Se puede saber? ¿Cómo? Uy, pero ese estaba más tocado Que metido el que toca la gaita Que la toca y se la guarda, boludo El domingo a la mañana ¿Y a la tarde no, boludo? No, a la tarde está tu hermana chupándome la banana Nooo Mirá vos Ojalá tengas suerte ¿Pero tenés hermana o vos no? Si, pero mi mamá ha sentido pésame el que tenga la mala suerte Pero es revieja, ¿no? Cuidado, es más chica que yo junto Ah, pero es más chica que vos Ah, una nena, una nanita Si ¿Cómo sos amigo de Luchazo, boludo? Dije, porque Luchazo sabe que se mete con mi hermano ¿No vas a llevarme con caras de boca? Ya ¿Qué? Luchazo, ¿qué una mierda va a venir yo? O sea, Luchazo sabe que ahí no se puede meter, ¿no? Maté cuatro, tampoco tengo que iris Maté cuatro, tampoco tengo que iris O sea, Luchazo sabe que ahí no se puede meter, ¿no? ¿Ehhhh? ¿Cómo que no? Nadie se puede meter con la hermana de un amigo ¿Eh? ¿Cómo que no? No, nada No No, no, joder No se puede No, no se puede ¿Cómo que no se debe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, muerto otro, eh, muerto otro ¿Por qué no? ¡Paramelo! ¿Qué código? ¿Y si la hermana tiene una gana de comerse al chabón, boludo? ¿Qué pasó? Está mal, boludo, o sea, a ver, mal no está, malo Es un código, boludo Pero no quiere hacer feliz a la hermana, la hermana lo ama al chabón ¡Eh! ¿Qué lo va a amar, boludo? ¿A Michael Jackson lo va a amar, boludo? Bueno... ¡Yo no te olvide! Yo no, yo no, venía igual a los amigos A hermano, hay código A las hermanas de los amigos... Si quiere estar y por ser tu amigo no lo haga, está todo bien Por eso, escuchame, ¿qué te iba a decir a vos? A vos, Drex Siempre Luchazo me dijo lo mismo y yo nunca le creí Luchazo siempre me dijo que en La Rioja vos podés comer con... Mejor de... me decía que con 50 pesos, me voy a 3 días ¿Qué pasa? O sea, boludo, 3 días Vos me decías, vos me decías Vos me decías que con 50 pesos te ibas a comprar fiambre y pan y comías 3 días 3 días, yo te decía 3 días Si... Vos eres mentiloso acá, maldita Escuchame, pedazo enfermito de mierda Vos me agarrae, me decías Eh, 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 eh Eh, 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 eh Michael Jackson, Michael Jackson, con 50 pesos Compraba, compraba 200 aram fiambre y despebramos un peso Pará, Octa Gorilla 3 días, pará Cuatro, 3 días con 50 pesos ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Qué decía eso? ¿Qué joder? 3 días, boludo Dije un día Encima dije con 100 pesos No, 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 acá con 50 pesos Con 50 pesos te compré un sándwich mirense y te dura 3 días, boludo Te jodido sándwiches, boludo A mí, bueno, si yo hablo por mi parte, boludo Por eso Yo con 50 pesos podía comer un día Ahí es la reza Yo no te creo Cuidado, boludo, alto drift Pero ahora, qué idea, que el 50 pesos Después come 3 días Bueno, si, si Bueno, bueno, yo lo decía Cara de pija Bueno No, están pegando, Lucho Dale, dale, dale Perdón, están pegando, boludo ¿De coordenadas, papá? ¿De coordenadas? Quizá, eh, Drex Uh, bueno, Drex, chupate una verga Voy a poner campfire, porque la verdad Eh, Drex, quizá la verdad, boludo, hacían descuento por ser un cantante famoso No, boludo Ojalá Man, vos te crees que en Argentina Toma, toma Ahora, ahora, como no se empieza No, ahora no, ahora no Yo te digo, en la época que se jugaba al Ruso hace como 2 años Ah, y si, boludo, yo te dije No, man, está re gorila este flaco, boludo Que quiere, ya Están re gorila los dos, güey, no dejan una pelas pija No, él es una risulta, man Acá, 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 Drx Estoy, estoy llen ¿Muardo? Guarda que te va otro más, por lo menos Eh, arriba del techo Al arriba del techo de esta casa Igual, yo me acuerdo de algo que había dicho así también, Luchazo, eh Me acuerdo de algo, pero no sé si era eso mismo Tipo, me acuerdo que vos decía que con determinada plata comprabas algo, pero no me acuerdo cuánta plata Si, pero, y bueno, compraba algo, pero no por 3 días, boludo Él está diciendo por decir, pero no eran 3 días literalmente Bueno Lo que está funcionando Yo no miento Dale, moriste Es un tipo honorable Está arriba del mercado, Luchazo Ajá Igual con 50 pesos que hace en Argentina, boludo Nada, nada Te compré una etiqueta de vida de puta y unos caramelos cada más, güey Quien ser feliz ¿Cuánto vale un paquete de arroz, boludo? No sé, como... Man, este bot de mierda me hizo caerme, boludo ¿Cuánto vale un buen paquete de arroz, Dex? No, ni idea No, boludo Eh, no hacen compras, flaco Dale, boludo Yo no voy a hacer las compras, boludo No, yo tampoco Me compro a mi mamá, boludo Yo, man, yo te juro, boludo Yo hago las compras, pero no me fijo el precio Vamos, bolucho No, boludo No, no, boludo Te juro que no miro el precio, boludo Yo agarro de una, boludo Porque ya estoy ahí, man Tengo venda Tengo venda, venda Tirame, tirame en el camino No, pero en Estados Unidos, no en Canadá Anda más para la derecha y tiramelo Más para la derecha, anda Más para la derecha Tomá, tomá, acá tenés tres Que asco, man Mirá lo que pone uno Ve, guacho, te compras la oferta de fiambres No, que tú Que está a 7 pesos de 100 gramos No, dale, dale Que asco ¿Por qué te asco? ¿Qué? Hay uno que dice que hay una oferta de fiambres ahí en La Rioja 7 pesos 100 gramos de fiambres, ¿verdad? No, ni No sé en qué kiosco boliviano lo compra Claro, boludo 100 gramos está a 20 pesos, el fiambre ¿100 gramos de 20 pesos, amigo? Si, boludo Ahora va a decir Man, vos vives una parte re cheta, boludo Entonces no conocieron que son bajos precios Si vos vas a comprar Vos no conocieron que un chino Vos comprá en el super del... De Milo Pan, boludo ¿Qué hablás? Si tengo un chino acá al lado, pelotudo Deja si vas a decir El chino yo también compro ahí, boludo Es el peor pollo que hay, pero el más barato Yo voy para ahí de ruta, boludo O este no entiendo 7 dólares, boludo Este no entiendo No, el chino, acá los chinos son los que te venden a... Son como los supermercaditos que tienen... Cada esquina tiene uno Que te lo venden Ah, eso, no Acá hay un supermercado grande chino, así, boludo Que está lleno de sopa china y todo, boludo Está gorila No, no, no Acá el chino sería como un kiosco barra super Ah, claro Acá son... Los chinos son un tipo de lugares grandes Son supermercados grandes, chinos Pero son los más baratos, amigo No Voy y una bandeja de pollo me sale 7 dólares, boludo Y después voy al... Voy al fortino, boludo Y me sale 20 dólares una bandeja, boludo Y ahí me sale 7 Pero ese pollo te lo comí, le son unas tetas después, boludo Todas son monas, tienen esos pollo asquerosos No, yo lo... Y bueno, pero es barato, flaco, corta Que bueno, no compre barato, boludo Ahí está, boludo En vez de que se opere la misma, ¿cómo no? O no, o no luchas sobre lo barato No, es que, man Lo que pasa es que ahí... Lo que pasa es que ahí es... ¿Cómo ven? El pollo es muy finito, boludo En el otro lado es muy grueso, boludo El pollo El gorila Pero acá es re finito ¿La pechola o el filete? Claro, el filete Escuchame luchasso Respondeme con mayor sinceridad ¿Alguna vez te comiste un buen sándwich recargado de paleta? ¿Qué paleta? Me decían ver más barato, hombre Me decían mincheto, pelotudo No tenés ni idea, man O sea, es... Si está jamón y está la mierda O sea, la paleta es lo más barato, literalmente La paleta es lo más barato de existir Es como las sobras Que lo hacen, lo hacen fiarme Que no la puedo olvidar Que no la puedo olvidar Se pegan con boligoma, viste? El sorbo del jamón y eso Hay gente que está al suero, eh Que asco Uno pone Pero eso desenchufa en la heladera de noche Que asco, man Imaginate que desenchufe en la heladera hoy El pollo ese está todo lleno de moho Uy, le pegué, eh No, pero no deseo al pollo ese Pero yo no sé, bro Está gorila, está muy finito Y parece que está medio podrido, pero Es barato Es gorila, eh ¿Sabes las hormonas que tienes en el pollo? Más hormonas tigras, boludo ¿Si? ¿Eh? ¿Cómo que más hormonas? Luchás a ti las hormonas al palo Si quieres coger a tu hormona, a ver Me parece que hoy están muy barderos, boludo Y acá está Tinelli Así que cierren el orden y no bardean más Te lo digo de una Te encanta el barro Ya Eh, te habló Newton ahí en el chat Dale boludo Dale boludo Dale boludo Dale boludo Dale boludo ¿Qué puso? ¿El Moria Kazan? No entendí que... ¿El Moria Kazan? Moria No boludo Neut es Pachano, boludo Neut es Pachano No era Polino, boludo ¿El Pachano quién es? Ah, no Aníbal Pachano y Marcelo Polino, boludo ¿Cuál es Neut? ¿Cuál de los dos? No, pero verifrique, verifrique Marcelo Polino Porque siempre te dice las cosas en la cara ahí cuando son crudas Como lo de ayer, boludo, que bardeaba caritas Tinelli desactivado Tinelli desactivado Tinelli desactivado Si No, Lucho Uriado 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 Pasate Hoy no lo vi Si no había nadie Tinelli desactivado Bueno, ahí los tenes Entra Saque todos los Entra Oh, y los tiran, si Me mate ¿Se hará el Ortonout, pelotudito de mierda? ¡Eh! ¿Bardeando? ¿Bardeando? ¿Bardeando de los mayores? No vete mayor de edad, eh Se compró un auto ayer Callate, gorila ¿La plata del Prime? No, no No, porque empezó un Twitch, boludo Se puede comprar un auto ya No va, boludo No tengo sniper y está el gorila este de mierda acá, boludo, hinchando los huevos, boludo Qué asco que me da, boludo ¡Alto tiro, eh! Te dejaste el auto ahí atrás al pecho, eh Te dejaste un diamante en el minuto 5, pelotudo, volvé Me da tortita, boludo, llevándose un bicho ¡Eh! ¡Estrema Knife! Si yo no estoy jugando, gorila No, no, que ya voy a pagar el modo Tinelli ¡Eh! Es verdad ¡Eh! ¡Eh! Pero si eso no fue Tinelli, ah! Ahora digo una palabra y Tinelli, boludo Cerra el orto, derek Me da tortita, boludo Sí, me da tortita Si estás bardo, yo soy Tinelli Pero eso no es insultar bardo Dije stream snipe, pelotudo Eso no es Tinelli ¡Tinelli! Yo digo la verdad, boludo Si alguien hace stream snipe, hace stream snipe Por eso Hydra se va a ir baneado mañana ¿Viste quién hace? ¿Quién se va a ir baneado? Si es jugando, gorila Ya desinstalé el juego ¡Eh! ¿Cómo que...? ¿Quién se hace stream snipe? ¿Desinstalando el game, Tinelli? Sí, porque el muchazo no quiere jugar más No tengo a quien radiar. No, ataque algo, Vir. Eh, Tinelli. No, man, que asco. Eh, Tinelli. Tinellon. 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 Alta enfermedad, amigo. Se hizo feito el puerto de vida. Que me están matando, gobir. Desde la montaña, un camper. Seguro luchazo. Y tu mamá no te dice nada cuando compras pollo barato, boludo. Y no, si lo compro yo, ¿qué me va a decir? Si flota se lo comió, boludo. Si, pero normalmente te quieren cuidar, tu viejo. Ni miran que como yo, boludo. Yo me compro mi comida, comí plata, y hago todo yo, me cocino yo, así que... Ah, pero estás funcionario, god, Iván, eh. No, nada. O sea, la dieta realmente te... Me deja pelado, pero bueno. Es para un plan. Ese pibe es muy gede, boludo. ¿Quién ves y qué? ¿Quién ves y qué, boludo? Me parece que no iba la concha de nadie. Dale, dispará. Dispará si te dan lo puedo. Cagón. Mira todos esos giles en el aire, boludo. No, me disparan... No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, este peloturito de mierda. No, no es. No. Pero dispara con el cara, boludo. No. Pesados de mierda que son. Está rigido. Lucho. ¿Qué onda? Dale, vení. Vení. Sácatelo, Lucho. Dale, dale. Qué mierda. ¿Dónde está? Uh. No, man, Lucho. Qué bronca. Ay. Está arriba, está arriba. Se quedó arriba, eh. Buena, buena, buena. No. Siga, bro. Siga en el lobby. Siga en el lobby. Boludo, no te he hecho ahí, boludo. Y no la puedo olvidar. No. Café D. Mirá lo que escribió en el chat. Dale. Activo Tinelli. Dale. Hidra. Hidra. Eh. Se muteó cuando le escribieron eso. Enojado. Hidra. Hijo de puta. Tomás, moríte. Pelotito. Ajá. Fíjate, hijo de mierda, boludo. Un squad lleno de rocket launcher, boludo. Dios mío. Eh, man, acá hay uno guardeando a Hidra y Hidra muteó, luchazo Agarró y puso Hidra es igual Larry, XD, puso en el chat ¿Qué opinás? ¿Quién fue el primero que le dijo Larry, boludo, acá? Yo ¿Vos fuiste? ¿Quién más, boludo? Tiene la mente podrida acá, po Tiene que ser luchazo, boludo, es obvio ¿A quién se le puede salir y decirle a alguien Larry, boludo? ¿Qué, qué, qué? Ahí puso uno, te puso uno, Hidra igual Larry, XD ¿Y qué crees que? Nada, cabeza no Eh, man, robando el puesto de Tinelli Man, Ivan, tenías uno al lado de tuyo, ¿no lo viste? Este luchazo, boludo, siempre buscando a Bardo, luchazo Yo no te voy a la vida real porque te pongo dos piñones, boludo Ivan, tenías uno al lado de tuyo, boludo Callate, Michael Jackson, dejá de cambiar de tema ¿Cómo es este Larry? Bueno, ¿y qué problema tiene Michael Jackson? No, 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 no Actáme el Thriller Actáme el Thriller, actáme el Thriller. Pattáme ellos, cu idé. No, no, no No, no, el Thriller Actáme, tranquilo ¿Cómo ella? I want to break free ¡Queeeey! I want to break free ¿Que dice Tinel? ¡Porque le patina a la hembraja ya! Ero al orto Willy y Drex. Colaboración quiero con vos nomas. Te querés con él de mi fama, pibes. Si, que tiene de malo tú. No, Idrex, mafalda, pone uno, boludo. ¿Quién es mafalda, mano? ¿Quién es? No tiene sentido Yo sé ¿Quién es Mafalda, man? A ver Mafalda Pero busca Mafalda, es una nena que tiene poderes, boludo Esa es Matilda, pelota Bueno, Mafalda ¿Cuál es Mafalda? No, este nunca vio Mafalda Mafalda es la que tiene un corte un poquito Ah, si, el corte hongo con el coso rojo, ¿no? Mafalda es la que tiene poderes Matilda, ¿verdad? Mafalda es malo Yo soy hombre, boludo No, en cambio No viste esa película de niños Dejate el coder, boludo Encima de la vivienda Me haces el faos, se lo violaron todo el tiempo Ya está, paren, boludo Porque activo Tinelli Y si quieren bardense Pero, ¿que vas a radio? Activalo, no ma' porque los pegas no paran Ah, ¿no van a parar de bardear? ¿Activo el modo Tinelli? Si o no Activo el Tinelli mode En modo Tinelli, pero no en modo G, digo. ¿Cuál preferís vos? ¿Qué piensas acerca de eso, Drex? ¿De qué? ¿Cincuenta pesos tres días, verdad eso? No, culiado, si acá cincuenta pesos... No, se cayó, muere. Muere en la zone. Capa que muera en la zone. Este es la zone. Ah, no, pero este no tiene ni idea de la vida, boludo. Ni idea de la vida tiene este. Me está apuntando, me está apuntando de ruta, boludo, mirá. ¡Eh, pero mirá dónde cerró la zona! ¿Eh? ¿What? A ver, voy para ahí, voy para ahí. A ver, saca 10 de vida, boludo. Ah, se movió, ¿dónde está? Estoy re cagado. ¿Video para el canal? ¿Cómo? ¿Video? ¿Video nuevo? Andá a la zona. No, andale. Es nuevo, dicen. Las zonas son más hasta el punto. ¿Le hay una acá? Iván, queda 30 segundos. Ya no, 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 no. Lo voy a traer, tranquilo. Voy a romper todos esos techos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Gachadito, viene Gachadito Dale, dale, dale Vení, vení, cagón No Uy, se murió por la zona ¿Dónde tenés gente? No, se murió por la zona Lo voy a matar No lo veo, cagón Arriba el comercio Uy, me paraba Arriba el comercio este Me hago un corre, me hago un corre por su vida, boludo Acá, 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 acá Lucho